Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo de... ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito, chicos! ¡Qué bonito! Señoras y señores, esto significa que queda menos de un mes. Yo soy Adri, ya lo sabéis, y hoy os traigo vídeo de los lunes y en el día de hoy traemos vídeo de lunes que empieza un mes muy importante, ¿vale? Mes de septiembre, que como habéis visto en la miniatura, va a ser complicado, ¿vale? Y es que, aunque sabéis que vengo tiempo diciendo que todo pinta que vamos a tener un buen movimiento del mercado en los próximos 30-50 días, sí que es cierto que septiembre, a pesar de esto, puede ser un mes bastante complicado. Puede ser un mes que mucha gente no lo vea del todo, claro, incluso se baje del barco. Y diréis, pero Adri, ¿no estabas diciendo que con la bajada de tipos de interés íbamos a tener un movimiento del mercado al alza? Sí, pero como esa bajada ya está dada por hecho, ¿vale? O sea, esa bajada ya está incluida en los precios, digamos que en los mercados hablamos de cuando algo está incluido en el precio es cuando todo el mundo sabe que eso va a suceder. Cuando algo no está incluido en el precio es si mañana cae un meteorito, ¿vale? Eso no está incluido en el precio de los mercados, eso no está incluido en el precio de Bitcoin ahora mismo. Pero esta primera bajada de tipos de interés, el primer impacto, eso ya está incluido en el precio. ¿Qué quiero decir con esto? Que muy probablemente podamos ver un efecto contrario al que sería el lógico, ¿vale? Lo lógico sería que con una bajada de tipos de interés los activos de riesgo tomasen bastante fuerza, tomasen importancia y digamos que los inversores tomasen un poco más de riesgo ya que los tipos de interés bajan. De todas formas, como os dije, si me dejáis en los comentarios bastantes apoyos acerca de hacer un vídeo hablando de la importancia de los tipos de interés, os lo traeré. Mientras tanto, no lo voy a traer, ¿vale? Así de claro. Así que rápidamente para que se entienda, pues eso sí, si los tipos de interés bajan, por lo general los activos de riesgo suelen ser más atractivos y por tanto, pues Bitcoin y las criptomonedas deberían de subir. Esta es la parte lógica. Pero ¿qué pasa? Que cuando el mercado ya ha recogido algo en su precio, cuando llega el día en el que se da la noticia, ¿qué pasa, amigos? Pues muchas veces pasa lo contrario, ¿vale? Y es que el precio empieza a caer, la gente por lo general se queda desconcertada porque dice, oye, ¿no tendría que subir? Sí, pero es que primero cae, primero te liquidan a ti todas las posiciones que pensabas que iba a subir y luego llenan todas sus compras donde ellos quieren y entonces ya sube, ¿vale? ¿Qué quiero decir con esto? Que me puedo esperar, 18 y 19 de septiembre que tenemos decisión sobre tipos de interés, me puedo esperar que tengamos hasta una semana de caída, ¿vale? Es decir, desde que se anuncie la bajada de tipos de interés, creo que podemos tener hasta una semana de caída en la cual el mercado vaya haciendo mucha sangre a todo aquel que quiera, digamos, ir de listo y decir, bueno, perfecto, bajada de tipos de interés, vamos para arriba ya directos, ¿no? Pues el mercado te va a decir, no, amigo, para arriba voy a ir cuando a mí me apetezca y como tú has ido de listo y has querido adelantarte al movimiento, me voy a llevar lo que tú has puesto sobre la mesa, ¿vale? Me vengo hacia abajo y luego ya empiezo a tirar al alza. Entonces, este es uno de los motivos. Siguiente motivo, le echaremos un vistazo, el SP500 he estado viendo lo que hace antes de las elecciones de Estados Unidos y es que quedan 8 semanas para las elecciones de Estados Unidos. Me he dado cuenta de que tiende a caer entre un 5 y un 10% entre la octava y la cuarta semana antes de las elecciones. ¿Qué quiere decir esto? Que precisamente estamos entrando en la octava semana antes de las elecciones y entre la octava y la cuarta, es decir, durante un mes, el SP500 históricamente ha tendido a caer entre un 5 y un 10% el mes antes de las elecciones, ¿vale? Así que, pues es otro dato a tener en cuenta. Otro dato más a tener en cuenta que lo veremos ahora en el ordenador. Septiembre, amigos, por excelencia, suele ser el peor mes para Bitcoin y ahora lo veremos. Es el mes en el que Bitcoin ha dado los peores retornos. De hecho, es conocido en el mundillo cripto como Rectember, ¿vale? Rectember, para quien no entienda la jerga, Rect significa liquidado, significa bancarrota, por así decirlo. Entonces, Rectember, pues tiene esa fama de que se lleva a muchos inversores y muchos traders por delante. Sin embargo, luego viene un mes muy bonito, conocido en el mundo cripto como Uptober, ¿vale? Podréis entender, aquí no hace falta explicarlo tanto, Uptober. Pues vale, Uptober. Quiere decir que octubre suele ser un mes que todo va para arriba, así que me cuadra bastante con los tiempos que estoy manejando, la teoría que estoy manejando de que el SP500 puede estar un poco flojo este mes, de que la bajada de tipos de interés puede ser una noticia contraproducente en el corto plazo porque el mercado puede jugarla a la inversa, es algo que ya hemos visto muchas veces, el mercado no suele hacer lo que es lógico, sino que hace lo que quiere y luego termina siendo lógico, pero no es lógico de inmediato y puede ser ilógico mucho tiempo hasta que tus operaciones terminan valiendo nada y entonces el mercado de repente ya empieza a ser lógico, ¿vale? Así que dicho esto y sin darle más vueltas, lo que hacemos es irnos al ordenador, vamos a repasar pues cuáles son los mejores y los peores meses de Bitcoin, vamos a repasar un poquito ese SP500 que está en máximos y que no sería ninguna sorpresa que cayese, pues efectivamente entre un 5 y un 10% como ha hecho históricamente en anteriores elecciones y vamos a repasar un poquito qué es lo que nos ha dejado Bitcoin en los últimos días, ¿vale? Porque hemos terminado el verano entre comillas, esta es la primera semana de septiembre, va a ser una semana complicada, va a ser un mes complicado, va a ser un mes con volatilidad, va a volver a entrar bastante volumen, los traders vuelven a entrar abajo, tenemos noticias muy importantes, tenemos un clima pues de cierta incertidumbre, están como os digo las elecciones, están los ETFs de Ethereum que no han terminado de funcionar demasiado bien y que están metiéndole presión bajista a Ethereum, hay bastantes cosas alrededor de todo el mercado pues que hace que septiembre, como os digo, va a ser un mes complicado. También os digo que creo que va a ser la última prueba antes de un buen movimiento durante octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, ¿vale? Esos cinco meses me parece que van a ser muy, muy buenos, sin embargo, como os digo, septiembre va a ser la última prueba, va a poner a prueba a mucha gente, la paciencia de mucha gente, la resiliencia de mucha gente, así que, nada, vamos a armarnos de paciencia y sin más dilatación, vamos a ordenador, let's go. Perfecto, chicos, pues estamos aquí en la gráfica, bueno, en este Excel, por así decirlo, en este cuadrante de los retornos mensuales de Bitcoin desde, pues prácticamente desde que existe, ¿vale? Aquí estáis viendo desde 2013 lo que sube en enero, en febrero, en marzo, en abril, en mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Pues bien, creo que echando un simple vistazo ya podemos ver que septiembre efectivamente es por excelencia, pues el mes más rojo, fijaros, apenas uno, dos, tres años Bitcoin ha sido rentable o Bitcoin ha salido en positivo en el mes de septiembre. Sin embargo, como os decía, octubre es todo lo contrario, solamente hemos tenido dos meses malos en octubre, además en plenos beer markets, ¿vale? Nos da que pensar, ¿no? Podemos intuir que quizás septiembre, pues no va a ser un mes maravilloso, pero que luego octubre va a borrar todas las penas de un tortazo, ¿vale? De hecho, si nos fijamos en 2020-2021, que fueron los meses, bueno, los años, perdón, del anterior bullrun, ambos años tuvimos una caída de un 7,51%, ¿vale? Así que vamos a ver qué es lo que sucede este septiembre, pero pues no sería descabellado que cerremos septiembre con una caída de Bitcoin de un 5, un 6, un 7%, podría ser bastante normal, ¿vale? Dicho esto, fijaros que luego octubre viene pisando muy fuerte con subidas de un 28, de un 39, en el caso de 2020-2021, 2021 un 39% de subida, ¿vale? Digamos que fue el año fuerte del bullrun, sería el equivalente a este año, no, perdón, el equivalente a este año sería 2020, ¿vale? Tuvimos un 27% de subida en octubre y el equivalente a 2021 sería 2025, que tuvo una subida de un 40% en octubre. Así que fijaros que lo que está luego por venir suelen ser meses relativamente buenos, ¿vale? Sobre todo si nos fijamos en el año de equivalencia que tenemos en Bitcoin ahora mismo, que sería 2020, ya sabéis que funcionamos con ciclos de 4 años, entonces la equivalencia sería 2020 y tenemos una subida de un 27% en octubre, un 42% en noviembre y un 46% en diciembre, ¿vale? Yo creo que lo firmábamos ya, ¿vale? Firmábamos tener una caída de un 7% ahora en septiembre, que Bitcoin se queda alrededor de los 56, 55, 53, pero luego, pues, volver con más fuerza que nunca, con un 27%, con un 42% y con un 46%, que hace más de un 100% de acumulado y que hizo, pues, que Bitcoin se teletransportase en aquel momento hasta prácticamente los 60.000 dólares, ¿vale? Como veis también, 2021, que sería el año equivalente a 2025, tuvimos también un muy buen mes de enero, un buen mes de febrero, un buen mes de marzo y como ya os vengo diciendo, en abril y en mayo yo estaría ya prácticamente fuera, ¿por qué? Porque abril ya viene así un poquito rojo, pero que dices, bueno, tampoco ha sido para tanto abril, pero luego llega mayo y hace, pum, 35%, ¿vale? Aquí lo estáis viendo. Por tanto, me da que los timings van a cuadrar bastante parecidos, así que, lo he repetido muchas veces, va a ser un bullrun corto, intenso, ¿vale? Pero no intentaría alargarlo, trataría de alejarme de voces que vayan diciendo cosas como superciclo, no va a haber beer market, al entrar los institucionales esto ya es distinto, todas estas cosas ya las escuché en el anterior ciclo y al final llega Paco con las rebajas, ¿vale? Perfecto, chicos, como os decía, en cuanto al SP500 no os voy a aburrir con la investigación, pero bueno, básicamente es buscar cuándo han sido las anteriores elecciones de Estados Unidos y ver cómo se ha comportado el precio dos meses antes. Como os digo, normalmente entre ocho semanas antes y cuatro semanas antes, es decir, un mes antes, tenemos una variación bajista en el precio de entre un 5 y un 10%, dependiendo del año, ¿vale? Lo dicho, no me voy a poner aquí a buscar, pues tal año pasó esto, tal año pasó lo otro, ya lo he buscado y eso es un poquito la conclusión que he sacado. Os la comparto y si alguien quiere cotejarlo, pues que se ponga a buscar los años en los que ha habido elecciones y cómo se ha comportado el precio durante los dos meses previos. Dicho esto, ¿dónde tenemos el SP500? En máximos, prácticamente, fijaros, pues esto debe ser no mucho más de un 1% o un 2% de máximos históricos, ¿vale? Ahí lo tenemos, ni eso, ¿vale? Ni un 0,5%, ni medio punto. ¿Parece descabellada la idea de que pueda caer el SP500 entre un 5 y un 10%? En absoluto, de hecho ya lo hizo aquí, ¿vale? Esta caída es de un 10%, como os digo, pues en una caída entre un 5 y un 10, que el precio todavía pueda escalar un pelín más al alza y luego caiga un 5, un 10% hasta esta zona. No sería nada raro, podría hacer aquí algún hombro cabeza a hombro, aunque no soy muy fan de estos patrones y menos en los índices, pero bueno, no sería para nada extraño, ¿vale? Ver al SP500, testear de nuevo este soporte, ir a buscar este gap, cosas así por el estilo, ¿vale? Y ahora vamos a por el análisis del rey, ¿vale? Vamos a por el análisis de lo que manda dentro de las criptos, ya lo sabéis. Estamos hablando de Bitcoin y, pues, en el día de hoy sube un 2,39% después de un fin de semana que dejaba algunas dudas, después de un cierre semanal muy, muy malo. Elimino estas líneas y veréis que el cierre semanal, pues la verdad es que no era para nada esperanzador y que podíamos esperar un lunes bastante malo. Sin embargo, el lunes se ha decidido abrir con cierta fuerza, ¿vale? Al alza, 2,47% al alza. Tampoco una barbaridad, pero día verde que después de este cierre de vela semanal, una vela envolvente al anterior, no es el tipo de cierre que quieres ver si esperas que el mercado se ponga al alza. No obstante, también tenemos una vela muy, muy destacable, que es esta vela semanal, que como ya os dije en anteriores vídeos, pues es una vela de toma de liquidez. Es una vela que, en principio, nos marca un suelo, ¿vale? Tanto por el tipo de vela, tanto como por el volumen que se generó en aquella vela, ¿vale? Dicho esto, también podemos interpretar que aquí podemos tener una zona de soporte, la zona de los 54.000 dólares y luego ocasionalmente, ¿vale? Esto es una opción y a veces pasa y en un mes como el de septiembre creo que hay opciones de que esto pueda suceder. En algunas circunstancias sucede que venimos a rellenar este tipo de mechas, ¿vale? ¿Qué quiero decir con esto? Que podemos tener un mes en el cual el precio poquito a poquito vaya recogiendo todas las órdenes que no hayan podido entrar aquí, ¿vale? Porque aquí es un golpe fuerte de volumen, es un golpe fuerte del precio y quizás muchos grandes jugadores que tenían órdenes preparadas en esta zona no pudieron llenar sus bolsas como les gustaría. Por tanto, no me extrañaría que si llenaron parcialmente sus bolsas, ocasionalmente puedan empujar el precio a la baja. ¿De qué manera? Pues imaginaros que alguien compró Bitcoin aquí, pero no compró todo el que quería, solo compró un 20% del que podía comprar. Pues bien, esa persona puede vender su Bitcoin aquí, ¿vale? Ese 20%, ponerse en corto y empezar a empujar el precio a la baja. Ganar dinero con esos cortos que está haciendo y llevarse el precio hasta su zona de compra. Una vez el precio llega a su zona de compra y llega de una manera más tranquila, ¿vale? Sin ser un mechazo, de una manera más sostenida, entonces puede ir rellenando correctamente todas sus bolsas y a partir de ahí puede moverse al alza. Y diréis, no entiendo eso de ir rellenando sus bolsas. Pues bien, lo explico muy rápido. Si tú quieres comprar un Bitcoin, no vas a tener problema porque el mercado de Bitcoin es muy grande, muy líquido y un Bitcoin siempre va a estar a la venta o siempre va a estar alguien buscando comprar un Bitcoin. Sin embargo, si tú quieres comprar 5.000 Bitcoins, la cosa ya cambia, ¿vale? Si tú quieres comprar 5.000 Bitcoins, aunque el precio llegue a esta zona, recordemos que el mercado es un mercado y tiene que haber vendedores. Entonces, si tú quieres comprar 1.000 Bitcoins a este precio, pero solo hay 500 Bitcoins en venta, solo hay 10 personas vendiendo 50 Bitcoins y en total hay 500 Bitcoins en venta, tu orden se va a quedar ahí, ¿vale? Y vas a haber comprado la mitad de Bitcoins que querías comprar. Tú querías comprar 1.000, pero solo había 500 a la venta. Entonces, el precio con tus compras rebota y adiós, ¿vale? Ya te has quedado con la mitad de lo que querías comprar que no lo has podido comprar. Entonces, ¿qué es lo que te interesa si eres un jugador muy, muy grande? Que el precio vaya a donde tú quieres, al precio al que tú quieres comprar Bitcoin y que se mantenga por ahí un tiempo que la gente esté dispuesta a vender o a comprar para que tú puedas ir llenando tus bolsas, ¿vale? Y no perdamos de vista que, pues el mercado al final lo mueven estos grandes compradores. Entonces, por eso digo que no sería tampoco una locura que en algún momento vengamos como a rellenar la vela esta que estamos viendo aquí hasta los, pues prácticamente hasta los 48.000 dólares que llegó en el mercado de futuros de Bybit. En el mercado de spot no debió de llegar tan abajo, se debió de quedar alrededor de los 50.000. Vamos a echarle un vistazo aquí a lo que sucedió en Coinbase, estos Bitfinex, Coinbase, ¿vale? En Coinbase llegó a los 49.500 aproximadamente, ¿vale? Bueno, como os digo, no sería una sorpresa que veamos el precio poco a poco viniendo aquí a la baja a rellenar esas órdenes. No necesariamente tiene que venir a llenar la vela entera, pero sí que he visto alguna vez de venir a rellenar por lo menos hasta la mitad de la mecha, ¿vale? Es decir, si la mecha se inicia a los 58.000 dólares y llega hasta los 49.000, pues perfectamente podría ser hasta esta zona, ¿vale? Hasta los 53.000 dólares que el precio venga a rellenar órdenes que se hayan quedado por el camino, ¿vale? Además, recordad que justo ahí en los 52.000 dólares tenemos este order block. Bueno, llamando order block, llamarlo zona de demanda, me da igual, yo prefiero llamarlo zona de demanda. Order block para mí tiene una pinta un poco distinta, más parecida a esto. Pero bueno, independientemente de eso, esto es una zona de demanda muy, muy clara y no me sorprendería que el precio viniese a retestearla una vez más, ¿vale? Ya os digo, la parte baja de la mecha es más complicado, pero zona de demanda, venir a cubrir más de la mitad de la mecha o tres cuartos de la mecha sería algo que entraría dentro de lo normal. Contando que estamos con ya esa predisposición de que septiembre es muy mal mes y muy probablemente tengamos un mes rojo, ¿vale? Un mes que acabe cerrando en pérdidas. ¿En cuántos serán esas pérdidas? Pues ya lo hemos visto. Lo habitual han sido un 7%, entre un 5% y un 7%. Así que si nos venimos a la gráfica mensual, tuvimos la apertura aquí en... A ver, ¿dónde fue la apertura? Dame un segundo que os lo digo. La apertura fue en 58.900, prácticamente en 59.000. Pues una caída desde los 59.000 de un 5% sería venirnos a los 55.000 y de un 7% sería venirnos a los 53.000, 52.000, algo así, ¿vale? Hasta un 10%. Me cuadra, ¿vale? ¿Por qué digo todo esto y por qué cambio un poco esa visión alcista que os venía dando estos días? ¿Quiere decir que ya no confío tanto en que Bitcoin pueda subir? En absoluto. Lo que estoy haciendo es timear el precio de Bitcoin. ¿A qué me refiero con timear el precio de Bitcoin? Que a pesar de que yo pienso que de aquí a 30 días vamos a estar por encima en precio y vamos a tener ya un inicio de movimiento para Bitcoin, entre medias podemos tener todavía días malos, ¿vale? Porque el mes no acompañas. Sin embargo, perfectamente en la primera semana de octubre podemos recuperar todo lo que ha ido durante el mes de septiembre. Es algo que ya he hecho muchas veces, ¿vale? En cuanto a las altcoins, no hay ninguna que merezca una mención especial, la verdad. Todas tienen una pinta muy parecida. Todas están, digamos, en los mínimos, en los últimos mínimos que se han marcado, tratando de aguantar ahí, tratando de ya crear un soporte y crear una zona de acumulación previa a un movimiento alcista. Y eso tenerlo muy en cuenta, antes de tener movimientos al alza se necesitan periodos de acumulación, que es lo que estamos viendo muchas altcoins. Así que no hay mucho que comentar en la mayoría de altcoins que están haciendo acumulaciones en zonas bajas, ¿vale? Dicho esto, revisamos Ethereum porque es la referente de las altcoins y porque después de salir un ETF de Ethereum que tanto tiempo se estaba esperando, pues no ha funcionado tan bien como se esperaba, ¿vale? Digamos que ha desilusionado a mucha gente y ha hecho que Ethereum, pues, haya perdido un poco de fuelle. No obstante, le echamos un vistazo, en el día de hoy ve la envolviente de Ethereum, en el día de hoy sube más Ethereum que Bitcoin, está tratando de dar un golpe sobre la mesa, vamos a ver cuánto dura, pero realmente es muy sencillo el análisis de Ethereum. ¿Cuándo nos podemos poner alcistas en Ethereum? Pues fijaros, antes de dibujar la línea, ¿dónde está el precio reaccionando con mayor fuerza en los últimos meses, vale? Pues diríamos aquí, 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 aquí y aquí, que tenemos rechazos, ¿no? Qué casualidad que podemos tirar una línea recta y nos deja un soporte de resistencia clarísimo, ¿vale? Entonces, operar Ethereum ahora mismo es realmente fácil, sobre todo en el largo plazo. Mientras Ethereum esté por debajo de los 2.800 dólares, no interesa. Por lo general, va a tener un comportamiento más bajista que alcista. Obviamente, desde aquí puede tener un movimiento hasta aquí y sería alcista, pero entendedme, ¿vale? Donde realmente Ethereum se va a poner interesante es si supera esta zona con claridad, consigue consolidarla y se mueve al alza, ¿vale? En ese caso, pues Ethereum se va a poner muy, muy interesante. Mientras tanto, ahora mismo Ethereum, pues es un activo con el que hay que ejercer un poquito de precaución porque perfectamente puede venir a limpiar esta zona de lows, ¿vale? Ha marcado ahí varios lows que perfectamente podría intentar limpiarlos, puede intentar limpiar incluso esta zona y rellenar un poquito esta mecha de la que hablábamos también en Bitcoin, ¿vale? Entonces, sería muy, muy necesario para que Ethereum vuelva a estar sano, superar esta zona, ¿vale? Es la zona clave, sin duda. Si hay que marcar un nivel para Ethereum, creo que se ve con total claridad. Aquí choca el precio, aquí choca el precio, choca el precio, choca el precio, choca el precio. Choca el precio una vez y choca el precio dos veces. Es la zona clave y es la zona donde se juega el todo por el todo. Bien, chicos, pues en principio, eso sería todo. Creo que ha quedado un vídeo bastante completo. Creo que han quedado claros los motivos por los cuales estoy diciendo que septiembre es un mes para tener cuidado. Quiero decir esto que ya no veo tan claro que el mercado vaya a subir. Sí, sigo teniendo la misma convicción que antes. Lo único que estoy diciendo es que septiembre es un mes para ir pisando con mucho cuidado y sobre todo para tener paciencia y para tener la vista puesta en los meses que están por venir, no en el propio mes de septiembre que puede volver loco a cualquiera, ¿vale? Y es que aunque hemos visto que el mes ha llegado a cerrar con pérdidas de un 7% o algo así, perfectamente podría meter una vela que en un momento dado deje septiembre con una pérdida de un 10-12% y que luego recoja y termine siendo una pérdida del 7%. Tened también eso en cuenta porque cuando mirábamos hasta dónde podía caer Bitcoin, si le aplicábamos una caída del 7%, 7% es el porcentaje de pérdida que tuvo al cierre del mes, pero durante el mes a lo mejor hubo un momento en el que iba un 12% abajo, ¿vale? Así que lo que os digo, paciencia, creo que es la última prueba. Sé que son muchos meses de tener paciencia, pero bienvenidos al mercado, amigos. Al que no le guste, pues desde luego este no es su sitio. Se puede ir a intentar ganar dinero de otras maneras, pero el mercado es paciencia, paciencia y pura paciencia, ¿vale? Así que, como os digo, creo que estamos un poco en la recta final. Este mes va, digamos, dejarlo todo listo para lo que tenga que venir los próximos meses, así que esperemos que vaya todo lo mejor posible. Estad muy atentos porque digamos que estamos de vuelta al trabajo, aunque no me he ido en ningún momento, pero vuelvo con los directos en Twitch, ¿vale? Operando en directo. Pero, atentos, tenéis enlace para seguirme allí y para estar pendiente de las notificaciones. Estaré operando en directo, estaré dando mi opinión en directo. Voy a pasar bastantes horas en directo estos meses, ¿vale? Son meses en los que hay que estar muy encima del mercado y, pues, sé que toca pringar más de la cuenta, así que no tengo ningún problema en ello. Nos veremos por allí. También deciros que son los meses en los que merece la pena dar un pasito adelante en el mercado. Por tanto, vamos a tener ya, a partir de esta semana, muy probablemente, vídeos sobre los proyectos que fui comentando en cartera. Celestia, INJ, Suissei... Vamos a tener vídeos personalizados para cada moneda. Así que, lo dicho, espero que le deis mucho apoyo. Espero que también le deis apoyo a este vídeo. Like, suscripción, todas esas cosas. Me alegro mucho de estar por aquí de vuelta al trabajo duro, porque, como os digo, no me he ido, pero ahora le vamos a meter mucha, mucha caña. Así que, nada, nos vemos en próximos vídeos, como siempre. Chao, chao. Chao.